Campo Elías Delgado Morales, veterano de la guerra de Vietnam y autor del asesinato de 29 personas, nació en Chinacota, norte de Santander, un 14 de mayo de 1934. Hijo de padres venezolanos, en 1939, a sus 5 años de edad, se trasladó con sus padres a Bucaramanga. Luego de estudiar en la provincia de Pamplona, deja a su madre y parte rumbo a Argentina, donde contrajo matrimonio y concibió a un hijo. Mientras tanto tiempo después se enteraría del suicidio de su padre en un parque de Bucaramanga. A partir de este hecho es cuando decide unirse a las fuerzas militares de los Estados Unidos. Entre el 12 de agosto de 1975 hasta el 11 de agosto de 1978, donde recibió alta honorable con rango de sargento primero. Se dice que si ingresó a las filas en el 75, es imposible que haya estado en Vietnam con el ejército norteamericano. Luego de que vivió otro tiempo en Nueva York, donde luego de tener un duro enfrentamiento con un asaltante, decide volver a Bogotá. Campo Elías se encontraba estudiando lenguas en la Universidad Javeriana de Bogotá, y a su vez dictaba clases privadas de inglés. Era un hombre incapaz de desarrollar relaciones o amistades con otras personas. Además de que culpaba a su madre alimentando su resentimiento hasta terminar con su asesinato y la masacre posterior a ello. Un 4 de diciembre de 1986, a las 8 am, Campo Elías Delgado, a sus 52 años de edad, llama a la puerta de Mario Mendoza, en busca de un consejo, un viejo compañero de estudio de literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá. Pero éste había salido a hacer sus diligencias desde temprano. Luego de percatarse que no se encontraba en casa, Mendoza decidió esperarlo en una tienda. Con el escritor colombiano no solo había compartido salón de clases, sino que también sus fascinaciones por temas pocos comunes como la doble personalidad, Mendoza le habría prestado varios libros que jamás fueron devueltos. Sin imaginarse que Elías se convertiría en el protagonista de su reconocida novela Satanás. Sin embargo, expresó que a simple vista nunca apareció alguien trastornado. Diría el escritor más adelante que más bien era inteligente y así tuvo lector en español, inglés y francés. Esa mañana del 4 de diciembre, Elías decide no esperar más y hacia las 9 am decide partir rumbo al norte de Bogotá, al barrio Alhambra, donde llega a las 2 pm, edificio La Alhambra, apartamento 304, donde vivía Claudia Morales Rincón, una alumna de 15 años a quien dictaba sus clases en inglés, con su madre Nora Becerra de Rincón. ¿Quiénes serían sus primeras víctimas? Elías llega al lugar asumiendo su rol de profesor. Poco después de iniciar la clase, todo empieza a salirse de control y estalla en violencia, dejando a la madre en la sala, amordazada con sus propias medias veladas y cuatro impactos de arma blanca y llevando a la adolescente Claudia a su alcoba donde fue encontrada, sobre su cama con 22 puñaladas en su cuerpo. Luego de abandonarlas, desangrándose, cierra la puerta del apartamento y se dirige a su nuevo destino, su casa para los especialistas llamada Surzona de Confort. Ubicada en la carrera séptima, apartamento 401 en Chapinero, donde llegó hacia las 4 pm, donde vivía su mamá Rita Eliza Montes, algunos vecinos, angustiados de que Campos, golpeaba fuertemente y humillaba a su madre a diario, incluso no permitiéndole utilizar el baño principal, sino el de la empleada de servicio, pues él creía que ella era la culpable del suicidio de su padre por su infidelidad. Se presume que Elías no asesinó a su madre esa tarde del 4 de diciembre, sino que la habría asesinado el 3 de diciembre, el día que fue vista por última vez, pues para entonces su cuerpo se encontraba tendido en la cocina con tres puñaladas que la habrían desangrado, luego de entrar al apartamento alistó un maletín del que no volvería a separarse, donde empacó la camisa que llevaba puesta de aljambra, su puñal, los cartuchos para su revólver, fotografías, llaves y revistas, luego toma todas las pertenencias de su madre y empieza a arrojarla sobre su cuerpo, arrojándole también papel periódico para al final producir una hoguera e encender el cuerpo de su madre. Próximo a esto, sale de su apartamento donde toma su maletín y cierra con llave la puerta, se dirigió a los próximos pisos donde tocando las puertas de los apartamentos con un revólver calibre 32 largo, anunciaba que su apartamento se estaba incendiando, aprovechando la atención de sus víctimas, les propinaba un disparo en la cabeza, apartamento 302, una profesora de 50 años, apartamento 301, dos universitarias y por último apartamento 101, dos jóvenes fabricantes de tarjetas de navidad, hasta ese momento aquellas mujeres escogidas se catalogan con símbolos externos de la madre de Elías, pues ellas compartían tiempo y se reían. Luego de los asesinatos en su residencia, Elías se dirige al edificio Sierts, actualmente Galerías, donde llega aproximadamente a las 6 pm y lo recibe Clemencia, una vieja amiga que lo recibe con los brazos abiertos, en esta ocasión no comete ningún asesinato, pues en esta ocasión solo quería despedirse de quien a él llamaba sus seres queridos, pese a que su amiga Clemencia notaba su comportamiento nervioso y además un bulto en la altura de su cadera asume que era su revólver, pues Campo Elías normalmente solía llevarlo consigo. Más tarde se despide expresándole que no se preocupara por él, entregándole las llaves del apartamento que cuidaba, pues muy pronto tendría noticias sobre él. Finalmente Elías se dirige a su último destino, carrera séptima con calle 61, restaurante Pozeto, hacia las 7 y cuarto pm. Comprando un boleto sin regreso desataría para la historia criminal en Colombia la masacre de Pozeto. Los testigos afirman verlo llegar en traje, bien rasurado y con un maletín negro saludando a los meseros que habitualmente lo atendían en el lugar cada domingo. Esa noche su menú fue el habitual, espaguetis con pollo, pero esta vez fue acompañado con vino tinto. Mientras todo ocurría, un par de carros de bomberos apagaban el incendio de su apartamento y hacían levantamiento de los cadáveres, entre ellos el de su madre, a unas pocas cuadras del restaurante. Hacia las 9 pm se escucharon los primeros disparos que a los pocos segundos se convirtieron en un tiroteo. Hacia las 9 y 30 pm se consumiría la masacre donde Campos finalmente desataría por completo su ira y frustraciones. Pues luego de acabar su segundo vaso de boca se levanta al baño y recarga su revólver, volviendo a su lugar pero sin sentarse. Comienza a disparar contra una mesa de seis personas donde se encontraba una niña, un coronel del ejército que se enojo con su familia en la mesa de al lado saca su arma pero Elías fue más ágil, le propinó un tiro en la cabeza. En medio del pánico Campo Elías siguió disparando durante 10 minutos seguidos asesinando a 22 personas. En minutos el restaurante se encontraba rodeado de policías, militares y bomberos. Hubo lugar a una balacera donde finalmente cayó Elías. Falleciendo este 4 de diciembre de 1986, jamás se confirmaría si Elías fue abatido por las autoridades o fue un suicidio. El cuerpo de Campo Elías fue llevado a un ancianato. Quien lo reclamó fue un sacerdote quien conmovido por el abandono de sus familiares le concedió santa sepultura. Por el contrario, el cuerpo de la difunta madre de Elías, Rita Morales, fue reclamado por su única hermana. Quien la sepultó, vendió el apartamento y desapareció sin dejar rastro. Mientras tanto, el restaurante Pozzetto limpió el desastre y abrió sus puertas al público tan solo 8 días después. Expresaron que sus clientes habituales dejaron de frecuentar el sitio por un tiempo. Pasaba el tiempo y seguían recibiendo a sus clientes, pero nunca pudieron desligarse de aquella tragedia marcada para la historia que hoy cumple 32 años desde entonces. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo con tus amigos, te hablo Cebacho y te espero en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!